A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguerijillos y esclavereijillos de la TAN y del canal. Chequeamos el último tuit de Dalasimio Pambisimio que se nos quedó en el aire. Lo que pasa es que cuando estaba subiendo el video yo todavía no figuraba. 1 de 2. Ricky ha montado un beiteo con su pareja para hacerle creer a todos que le pusieron cuernos nuevos. 2. Su pareja verdaderamente le ha sido infiel. No sé cuál opción es más patética. Con la primera demostraría lo inmaduro y manipulador que es. Con la segunda, tres puntos suspensivos. Al inicio pensé lo primero. Ahora estoy convencido de lo segundo. Porque patata. Jaja. Cuando veáis mi video lo veréis todo. Entonces Dalasimio promete videoíllo para Ricky Eddy o para Amanda. Aquí tenemos a Noterflay. Nos promete un bombazo antes de cerrar el año. No viene del Dalasverso, pienso yo. Creo que tiene que ver en algo con Auronplay y Cristinini. Lo que pasa es que los están shippeando. Están tratando de alguna forma juntarlos porque se han dado a seguir. Puede que sea por eso, no sé. Se viene bombazo. No sois conscientes de lo que me acaba de llegar. Totalmente verificado probablemente la noticia del año. No es eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Incluso aquí está Agatiz. Ya saben que ella comparte cosas del Auronverso, ¿no? Y ahorita la están shippeando bastante duro con Shur. Nadie me pasa exclusivas a mí. Qué triste. Los dos estamos carrillando el salseo. Por aquí está Javier Canino. Por aquí lo vi. Vuelva a poner en candado así duplicas los seguidores. Bueno, ahora sí. Exclusiva. Así es como Dalas intenta difamar a Amanda y se hunde solo. Amanda con muy buen cuerpo y bastante guapa, creadora de contenido y actual pareja de Rick y Ellie en las últimas horas, ha sido víctima de varias difamaciones. Os explico lo sucedido. Falta la chaca, ¿eh? Un conocido tiktoker acusó a Amanda de ser infiel sin tener información verídica sobre esto. La verdad es que básicamente el novio de esta chica le tiraba la caña a Amanda. Esto es lo único cierto de todo esto. No hay más. De ahí que finalmente Amanda y ella aclaren la situación. Nos comparte captura de esto. Todo esto ya hemos visto, ¿ya? Aquí. De ahí sale Dalas como las ratas para difamar a Amanda y dar veracidad a unos hechos que no existen. Pero sabéis lo más curioso, que Dalas se hace un invent brutal y pone medio like y publica las conversaciones con la chica. Todo esto también ya lo hemos visto. Esto también. Dalas, eres el mayor payaso de Internet. El ser más ridículo de la historia. Yo he hablado con ella y he confirmado toda la historia. Y ¿sabes qué? Además, me pasó todas vuestras conversaciones. Ja, 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 ja. Obsesión, enfermedad y mitomanía. Dalas llamando per Amanda, confirmando que sabe que Amanda no tiene nada que ver y que sabe que la culpa es del novio de la tiktoker. Dalas pidiéndole que contrate un hacker. Esto está en desorden, ¿eh? Vamos a verlo así como está. ¿Cuánto lleváis juntos? ¿Sabes una cosa que podría suceder? En enero hacemos tres años. ¿El qué? Que alguien te hackeara o robara el móvil y tuviera acceso la gente a eso. Ja, ja, ja. Pero igual. Yo creo que deberías ver de vender esa mierda porque a mí no me parece normal que tu novio... Y de ahí pasa aquí. Lo ilegal sería que le hubieras revisado el móvil a tu novio y hayas descubierto eso. O sea, ¿eso fue lo que sucedió? Efectivamente. Madre mía, menudo novio el tuyo también, ¿eh? ¿Y por qué no le dice que es un delito? El mío es un gilipollas. Una per la otra y el otro no se queda corto. Se supone que hasta aquí ya le habría contado que se trataba de Amanda, ¿no? Pero la cosa es que yo eso lo sabía de él. Pero hay que renunciar a ciertos bienes materiales para poder ser feliz. De nada sirve estar en una casa bonita si luego vas a ser infeliz en una relación de M. Y esto es aparte de lo de la otra per y su novio requete cornudo. Ja, ja, ja. Otra vez. Me da mucha risa que el payaso del riquezón se pusiera a intentar acusarme a mí de M con mi novia cuando tenemos una relación donde no hay celos y nos lo contamos todo, todo. Por eso llevamos ocho años juntos. No es la típica relación tóxica que él está acostumbrado a tener. Bueno, las malas lenguas dicen lo contrario, ¿eh? De los videoíos que hemos estado chequeando. Y más risa aún que la novia mientras tanto ya estaba ligando con otro tiktoker. Ja, ja, ja. Que no le doy veracidad al 100%, por supuesto. Estamos como en el medio, ¿no? Puede ser que sí, como puede ser que no. Es que menudo asco, colega, de qué tipo eran las conversaciones. ¿Eran explícitas o era más ligoteo? No, ni a ti ni a nadie. De verdad te recomiendo que cortes esa relación. De aquí solo va a peor. Si sentiste la necesidad de espiar es porque algo sospechabas. Miren. Ja, 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 ja. Pero cuando Ricky Eric dice de que algo, no sé, no le cuadra. Y se pone a revisar la conversación de su novia. Bueno, exnovia. Ahí sí que le aparece un delito. Efectivamente, ¿no? Sin derecho a nada. Otra vez. Si sentiste la necesidad de espiar es porque algo sospechabas. Entiendo lo de la hipoteca, pero hay que renunciar a ciertos bienes. Espera, esto es lo mismo, ¿no? Y su novio sí, sí. Esto es lo mismo. Como les decía, estaba en desorden. Pero esto no es nada. Solo es un aperitivo. Lamentablemente, para enseñar lo más turbio de las conversaciones, necesito llegar a 100.000 seguidores. Pues confío en que podamos hacer lo posible. Oye, que eres bien. Ja, 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 ja. Aquí, Nauterflay. Él te manda todo el apoyo y cariño del mundo, además de agradecer tu aporte a la comunidad. Cornudo. Pero esto no es nada. Solo es un aperitivo. Lamentablemente, para poder enseñar lo más turbio de las conversaciones, necesito llegar a 100.000. Nauterflay, vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. Nada, flipo. 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 Que no sé. No sé. Que para marquetera Nauterflay es una diosa, ¿eh? O diosa no, diosa. Nauterflay, ¿sabes qué le ocurrió a Serena Expone? Eso es cierto. Ya no he visto más publicaciones de ella. Y es raro, ¿eh? Porque desde que compartió esa captura del correo de Dallas, diciéndole, prontito te ven mis amigos. Bueno, no se lo dijo así, pero más o menos, ¿no? La nueva estrategia de Dallas es usar a hackers y luego no pagarles. Ya ahí le salió caro. Ja, ja, ja. Bueno. Ya saben de qué Amanda puso esto, ¿cierto? No vamos a volver a leerlo. Solamente se los dejo aquí rápidamente para que lo revisen. Le dan pausa y ya saben. Esto es mejor que cagar cuando tienes muchas ganas. Este sí es nuevo. Amanda, no le hagas caso a Dallas. Se está inventando cosas sobre ti para hacerle daño a Ricky. Creo que todos sabemos que no harías esas cosas de las que te acusa. Ah, y te dejó esto por aquí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué grande, Amanda. Uno vale, pero mejor que hacer eso tres veces ya no. Todo el chat poniendo, oh, ha sido buenísimo. Y también etiquetándote. Oh, eres la mejor reina y punto. Igual que beber cuando tienes mucha sed. La, 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 la. Mandy, eres la mejor tía. Las chicas cagáis. Ja, ja. Yo me pregunto, después de insistir tanto en el cara a cara con Ricky y confirmar que podía a partir del día 4 y después el día 5, ¿qué cambió para que decidiera que el día 6 lo más importante era Lizzie, cuando era el mismo periodo de tiempo? Mira el poder del dios Pambi, ya que su ojo mientras mira la cámara, el otro conserva la carretera. Puta madre. Ese ojo izquierdo todo desviado, derretido, que lo tiene el karma. No, gente, no hagan eso. Entonces, Dallas nos mintió. Un ojo al móvil y el otro al lado. No, ¿por qué? No hay más. Alerta, Lizzie se vengó de Dallas y le metió los cuernos. Es Canon Dallas Cook. Esto viene por lo de Ricky Eich, ¿sí? ¿Alguien sabe si es que ha hablado en su Twitch? El tuit de Javi Oliveira. Bueno, ya saben todo esto, ¿no? Lo ponemos rápido. Luego es Javi Oliveira el que dice que no hay que meterse en la vida privada de los demás. Tuntún. La respuesta de Amanda, la pareja de Ricky Eich. Esto ya lo hemos visto. Explota todo. Javi Oliveira acaba de decir que Lizzie está en Madrid para quitarse un tumor, pero si la noche del sábado ella publica una historia estando en un evento. Eso a mí me ha parecido raro. Aunque según el Instagram de Lizzie, hace 22 horas estaba en su casa de Francia, digo Dubai. Vete tú a saber dónde está esto. Por cierto, ¿alguien sabe si Amazon llega a Dubai? ¿Dónde compraste el aplicador de los aceites? En Amazon. Uy, esta peña. Bueno, no sé si sea verdad lo del tumor y todo ese show, pero lo que sí vi en la cuenta de Instagram de Lizzie Peque publicó el 20 de abril de este año un video con Dalas ahí en esa cama, habría que verificarlo. Pero claro, eso ya es pasado, ¿no? Sí, pero eso fue hace mucho. ¿Qué tendrá Dalas de Javi para que este tipo pierda su dignidad de manera defendiéndole y apoyándole en todo lo que se le ocurre? Dirá que es cómplice de Reich y Miares y se revela. El tumor posiblemente es Dalas. Un comentario así mostró Javi Oliveira, ¿no? Cuando puse que el tumor de Lizzie es Dalas, Javi se quedó súper ardido que me bloqueó y ocultó mi posteo. Jajaja, hay un video de Javi. Vamos a ver si es que lo reaccionamos, ¿eh? Son alrededor de dos días de diferencia y sorprendentemente los humanos pueden viajar. Si se teletransporta de Dubái hasta Madrid en un Tesla, por cierto, Dalas mencionó que estaba en su coche en un viaje de 16 horas. Haz tus cálculos. Madre santa, que nos vamos a poner a ser tan meticulosos con eso. Bueno, el que quiera, pues por supuesto que puede serlo. Y ya obtenemos información y le comentamos si es verídica o no. Ya ustedes lo valoran. Yo también, por supuesto. Al parecer lo dijo con el permiso de su dueño que ya lo había publicado en Twitter. Como me lo encuentre en el evento cripto que hay en Madrid mañana y pasado, os lo diré. Huele a que miente. Esperamos la exclusiva, bro. Ah, esto lo vamos a ver luego, ¿eh? Hay que ser basura para mentir con algo tan serio solo para excusarse de que se cagó porque no puede pisar a Andorra. Vaya visco está el pobre tipejo acomplejado de mucho cuidado. Está super visco. No se cansa de inventar, quiere decir, vive en una película que ni él se la cree. Debe ser una mierda vivir una vida así. Bueno, lo dejamos aquí, ¿eh? Bien.